All right, son Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo I'm ready for it Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo Cariñito de mi vida, todo de amor, morir solo